Estamos en un viejo aeropuerto abandonado donde se ha instalado un campo de refugiados y esta es la zona donde están los arganos. Hay miles de familias, cientos de familias, realmente no hay condiciones, pero esto es un campo supuestamente oficial donde ellos están esperando ver si continúan el camino, si acogen al programa de reubicación. Realmente las condiciones son bastante precarias, como podéis comprobar.